¿Cómo estás futbolísticamente? 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 ¿Cuál sería? Nada, en principio, como te digo, estoy muy contento, muy feliz de volver al país, de volver al fútbol ecuatoriano y bueno, con mucha expectativa de hacer un gran semestre y bueno, después de ahí uno siempre quiere seguir creciendo y mejorando en esto, así que hoy por hoy tengo la expectativa de hacer un gran semestre. En diciembre se verá qué pasa. ¿Cómo estás futbolísticamente? ¿Cómo estás futbolísticamente? ¿Cómo estás futbolísticamente?